Y bueno, llegaron los tacos, tenemos uno de lengua, tenemos uno de tripa, tenemos uno de campechano que es como chorizo y asada y uno de barbacoa. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy me van a acompañar porque me invitaron a comer y a probar comida auténtica mexicana. Sabemos que la comida mexicana es muy rica, pero esta vez vamos a ir a un restaurante que se especializa en comida de casa, comida casera. Vamos a conocer todos sus platillos, vamos a ver qué tan picante es. Sabemos que la comida mexicana es picante. Pues nada, vamos a probar todas estas variedades de comida mexicana que podemos encontrar en la ciudad de Charlotte. Quédate para que veas todo el video. Y bueno, ya estamos acá dentro del restaurante. Este restaurante se llama Tacos El Nevado. Es un restaurante que digamos mexicano. Tiene alrededor de 15 años en la ciudad de Charlotte. Los dueños son de una ciudad conocida de México que se llama Oaxaca. Y pues se especializaron en traer como los platos típicos de aquella ciudad para acá. Y pues el día de hoy vamos a probar como que los mejores platos que ellos me puedan ofrecer y recomendar. Y pues vamos a ver el menú, a ver qué más nos podemos enamorar. Aquí como bien conocemos los famosos tacos. Tienen de asada, al pastor, barbacoa, chorizo, todo esto. Tripa, lengua. Vamos a probarlos de lengua a ver qué tal. Aquí también algo que me hace, me llama mucho la atención es que acá le dicen como a los sándwiches, tortas. Que son como estos que ven aquí en la foto. Para nosotros es un sándwich o hasta como una hamburguesa, pero aquí le conocen como tortas. Miren, aquí fritangas, quesadillas, burritos. Vamos a ver qué más hay. Y bueno, también platos como para almuerzo. Menú de niños. Bebidas. Aquí ellos tienen una bebida muy famosa, muy conocida, que se llama la horchata. Es muy parecida a la chicha como la conocen en Venezuela, pero como más ligera, no tan espesa. Ya se las voy a mostrar. El día de hoy me acompaña, ustedes ya creo que lo conocen, mi gran amigo de acá de la ciudad de Charlotte, mi amigo mexicano, su nombre es Javi, QC Javi en las redes. Obviamente él es el que me recomendó este sitio y pues a mí se me también prendió la idea de mostrarles a ustedes cómo es un restaurante mexicano acá en la ciudad. Se los voy a presentar y salúdenlo. Hola mi gente, yo soy QC Javi y estamos aquí en el restaurante de Tacos en Nevado. Un restaurante muy emblemático porque tienen comida auténtica mexicana. Yo sé que muchos de ustedes pueden conocer la comida que es como Tex-Mex, que es mucha como burritos fritos y chimichangas y todo ese tipo de cosas, pero aquí traen las recetas que son un poquito más auténticas desde México. Entonces son conocidos por sus tacos, son conocidos por las tlayudas y por tener mole. Aquí no hay otro restaurante que venda mole. Entonces vamos a tratar que ya pruebe hoy estos platillos y a ver qué le parecen. Voy a tratar de que no se enchile mucho o que no le pique mucho la comida, pero vamos a ver, a ver qué tal le va. Que es un mole por cierto. Mira, mole es un platillo prehispánico donde combinan diferentes especies y combinan el chocolate para hacer como una pasta. Entonces lo sirven encima de pollo y es muy rico. Es un platillo muy típico, muy típico mexicano que no mucha gente conoce. Entonces por eso aquí es muy especial que lo vendan porque es muy rico. Es un mole oaxaqueño. Entonces también es muy famoso a nivel mundial de la gastronomía mexicana. Entonces te va a tocar, ahorita lo vas a ver. Ahí lo tienen, pues vamos a probar ciertas cositas acá de este restaurante. Es algo muy particular que me gusta y es que los restaurantes también mexicanos siempre te traen una bandeja full de chips y con la salsa donde tú puedes ya como comenzar a picar. Aquí de hecho está la bebida que les dije que se llama horchata. Miren cómo es. Y él se pidió una agua de... Sandía. Sandía. Ella estuvo explicando qué es lo que tiene esta agua de horchata. Arroz, canela, leche, azúcar, leche evaporada. Y azúcar y agua. Y vainilla. Vamos a probarla. Que nos da un ingrediente. Vainilla. Para que la ganen sus catanas. No, de verdad que si van a un restaurante mexicano, de verdad que se las recomiendo al 100. Esta bebida es muy única de ellos y muy buena, de verdad. Si eres de Venezuela es como una chicha más suave, más ligera, diferente también, pero única. Entonces para que tengan eso en cuenta también esto lo utilizan para si estás así muy enchilado, tú tomas y como que se te pasa por el efecto de la leche. Entonces también tengan eso en cuenta, que si pide muy picante, tengan a la mano esto a la hora de que estén muy picantes. Entonces cojan ese dato. Vamos a pedir en estos momentos una tlayuda. Miren esto. Es como una tortilla con repollo y muchas cosas. Ahí vamos a ver. Este es el mole que les estaba explicando. Ok, aquí pedimos la tlayuda y pedimos muchos tacos. ¿Cuáles pediste? Para ti pedí un taco, para Jan pedí un taco de tripa, un taco de lengua, un taco campechano que es chorizo mexicano con asada y te pedí creo uno de barbacoa, también que la barbacoa de aquí es bien rica, la hacen de res. Es como un guisado, un guisado de res. Mira y pica. Con especies. Mira, de todo lo que te pedí, ninguno pica, pero siempre te traen tu salsita, que estas sí son las que pican. Tenemos una salsa verde de tomatillo y tenemos una salsa roja que es como con, nosotros le decimos chile de árbol, pero es un chile que tuestan y hacen una salsa con eso, con el tomate. Y pues este es un guacamole, este es un guacamole en salsa, esto no tiene nada de picante. ¿Y de estas dos cuál más pica? Yo creo que la roja. La roja. Pero te vas a dar cuenta fácilmente que no pican tanto. Si quieres pedir, creo que tienen una salsa súper picante que es con habanero. Pero de estas dos, solo son las diferencias entre sabores, no es que una pique más que la otra. Ahora, para los tacos también me gusta más la verde. Entonces yo creo que a ti también te va a gustar más. Vamos a probar. Vamos a probar ahora mismo cuál de estas dos es más rica y cuál pica menos. Ahí te va. Eso se ve muy picante. No, no es picante. Vas a ver que solo es el sabor. Pero así que sea un picante que no lo soportes, no. Es aceptable, es aceptable. No es tan fuerte. Yo he probado creo que cosas más fuertes. Vamos a probar el otro. El verde. Creo que me gustó más el verde. Sí, es que te digo como sabor sabe un poquito más rico, pero ninguno pica. El otro está como... Pero entre los dos, creo que pica más el rojo. Y bueno, aquí llegaron los tacos. Tenemos uno de lengua, tenemos uno de tripa, tenemos uno de campechano, que es como chorizo y asada. Y uno de barbacoa. Algo en particular también de este restaurante es que la tortilla la hacen a mano y es sumamente suavecita y eso lo hace muy especial este lugar por simplemente el taco. Chucky, ya come. De una. De una. Ya, dale. ¿Cuál pediste tú? Mira, taco solo pedí de tripa y de barbacoa. Ya él conoce su favorito y ya él pide eso únicamente. Ahora vamos con el de tripa. A ver, él me hizo señales de que a lo mejor me pueda gustar o no porque es algo sumamente extraño para nosotros. Pero vamos a probar qué tal. De verdad que está muy buena. Uno a veces piensa que las tripas, las lenguas y esas cosas son muy raras, pero también es carne. Entonces, está bueno también. Crujiente, suavecita. Vamos a seguir conociendo comida mexicana. Pechano. Hasta el momento, si no me equivoco, creo que me ha gustado más la de tripa porque es como crujientico, como un sabor así único o una grasita. Vamos a probar el campechano. Mírenlo. Le dicen así porque es como una mezcla de carne asada y cochino. Vamos. Se parece a una carne molida. Pues es chorizo. También esto bueno. La tlayuda, que es esto, es una tortilla especial que hacen solamente en el estado de Oaxaca y la exportan aquí a Charlotte. Le ponen manteca, después le ponen frijoles, que son, ¿cómo le dicen frijoles? Paraotas. Paraotas. Y luego es un queso especial que solamente hacen en Oaxaca, que es este que parece como de hilitos. Más le echan aguacate, jitomate y le echan repollo. Entonces, esto es algo muy típico de la ciudad de Oaxaca. Y aquí lo tenemos en Charlotte. Entonces, ahora sí le toca, le toca al gran Yang probarlo. Vamos a ver qué tal. Para poder comerlo mejor, y lo hicimos como si fuese una pizza. Vamos allá, vamos a probar esto. La tapluca, ¿cómo? Llayuda. Llayuda. Es diferente. Una tostada con una mezcla de todo. Una tostada muy crujiente, con frijoles, caragotas así como molidas. Un pedazo de carne asada, queso, aguacate. Sí, está bueno. Ese shot estuvo bueno. Órale, mira. Se le atrabó de tanto que se comió. Bueno, ya aquí vamos saliendo. De verdad que fue un lugar bastante bueno, bastante muy rico todo. Les puedo decir que si se encuentran en la ciudad de Charlotte, se los recomiendo al 100. Pues esta fue la experiencia de un restaurante auténtico mexicano. Comimos de todo. Les puedo decir que gastamos alrededor de 60 dólares. Me parece que no es muy caro. Es bien. O sea, para todo lo que pudimos comer. Pedimos ese plato gigante que ustedes pudieron ver. Cada uno se comió cuatro tacos. Pedimos bebidas. Pienso que está bastante accesible y bastante bueno en comparación. Entonces, de verdad que se los recomiendo muchísimo. Me gustó bastante mi experiencia comiendo comida mexicana. No le puse tanto picante para, saben, no tener que ir al hospital ni nada. Pero de verdad me la disfruté. De verdad que, bueno, este video no hubiese sido posible si mi compa Javi no me fuese guiado. Ya que él es como mi guía turista aquí en la ciudad de Charlotte. Se conocen los mejores sitios de acá. Pues él me invitó a Tacos el Nevado. Espero que ustedes también se lo hayan disfrutado. Y ahí pudieron ver todo lo que pudiera vender un restaurante mexicano. Sus nombres en comparación a como nosotros los conocemos los venezolanos en tal caso. Y bueno, nada. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Se lo hayan disfrutado tanto como yo me lo disfruté comiendo. Pues esta es una nueva sección en mi canal de YouTube donde verán más contenidos así. Más restaurantes en los cuales yo voy a ir a visitar y a probar. Y pues nada, quédate. No olvides en suscribirte, darle like y apoyar. Para que no te pierdas ningún video de estos comiendo con Jan. Entonces nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.